Te encontramos con Malco Rossi, que debut Malco, primer torneo, juegas en circuito de tenis y te consagras subcampeón en la novena categoría, hablamos del americano de Stuttgart Bueno, contame un poquito como fue el desarrollo del torneo, te gustó, la pasaste bien, te divertiste Bien, la verdad que si, muy buen torneo, muy difícil, tres partidos muy duros, la final también muy pareja, muy duro, muy buen rival Martín Y nada, muy contento por este torneo, a ver si paga Te sentiste contento, cómodo Si, 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 al principio con un poco de nervios, pero después bien Fuiste soltando el brazo y fue Si, fue saliendo un poco Bueno Che, Malco, ¿a quién le querés mandar saludos, dedicar el torneo? A mi entrenador, a Nico, a mi novia y a mi familia Bueno, para todos ellos entonces, Malco Rossi, che, esperamos tenerte muy seguido en los torneos, eh No solamente hoy, eh Bueno viejo, felicitaciones, eh Muchas gracias